bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos a brothers un juego muy bonito ya lo veréis es entrañable solamente con la música escucharla un poquito es no sé si voy a saber jugar pero es precioso vamos a él como se juega no va a jugar partida nueva no he hecho nada o sea no sé sé que es precioso el juego pero nada más ya es empezamos arrodillados delante de una tumba no sé si le he puesto los subtítulos o no no sé si está en inglés está en español no tengo ni idea joder pobrecito no pudo ayudar a su madre a subir a la barca mira ahí aparece la madre ahora le he puesto los subtítulos y ahí está y ahora cuando hoy porque lo que no sé si le doy ahora quita todo esto o si vamos a empezar la verdad es que siempre miro en la configuración y de esta vez vale hermano pequeño vale los tienes que mantener vale pero a ver opciones configuración de sonido vale opciones de vídeo determinados vale creo que no tiene nada de eso bueno vale la cámara no me gusta porque está al revés es que está al revés es que está al revés es que le doy para abajo está cambiado a ver si va a ser todo el rato así así o me da o me adapto a ver no lo comprendo la verdad a ver si yo cojo este puedo utilizar es complicado pero vamos a ver ya no puedo más a ver a ver a ver a ver ¿cómo muevo esto? vale pues a ver voy a poner aquí vale pero deja es que es difícil de llevar que yo quiero gracias gracias ya ahí vale a ver es que con uno manejas uno y con el otro manejas el otro es que es complicado a ver es que hasta que vas ah no es que es un poco complicado el manejo porque un botón llevas una cosa y con el otro llevas la otra y es que lo tienes que hacer con los dos a la vez ¿sabes? o sea es uff es un poco complicado por decirlo de alguna forma ¿ee? ¿eh? tenía ganas de jugar pero es un juego muy fácil y al mismo tiempo complicado no tiene sus títulos no tiene idioma ah pero no 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 y maneja hasta los dos a la vez o sea que que no es nada fácil no 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 ¡Mata! ¡Ah! ¡Falila! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía voir Madre mía Ehh... ¡Jajajajaja! ¡Mira la patria! ¡Jajaja! ¡Ahí ya está! Es que me hago un lío... A ver, por aquí no podemos... A ver... Con el niño tampoco... Vale... Pues tendremos que volver al agua... Tira ya... ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! 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 A ver si podemos cruzar por allí... ¿Tú no? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pues no! ¡Pues tenemos que subir por aquí! ¡Ahí! ¡Pero por aquí no! ¡No! ¡Ay! Ah, mira Vale Ah, vale Vamos a intentarlo primero con uno Entonces, a ver Y si No No Vale, pero tú sube Si te has enganchado antes Ahora, ¿por qué no te enganchas? Ahora Hmm Vale Vale Vale, aquí nos soltamos Ya estamos dentro Vale ¡Dia! 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 Vale. Uf, es que es complicado. Mira que el juego está bastante bien, pero es que es complicado manejar a los dos a la vez. Es que un Justice es para uno, el otro Justice es para el otro. y me hago un poquito de lío, la verdad a ver todo el rato tocándonos las pelotas mira, ahí está a ver si te mueves del culo vale, ahora tenemos que ir por donde a ver quiero rotar la cámara por favor vale yo digo que es un poco en el manejo a ver en el manejo es que es un poco nervioso vamos a ver por aquí gracias ah, oé No, 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 no. No, 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 no. No me puedo fijar en los dos al mismo tiempo. A ver, ¿qué hay en el pozo? A ver, ¿qué hay en el pozo de agua? Vale. A ver. ¿Tiana? A ver, vamos a arretar un poquito la cámara. ¿Tiana? ¿Tiana está ahí? Antes me ha salido bien y ahora... A ver. A ver. A ver. Muy bien. Muy divertido, pero... ¿Tiana está allá? Ahora ya... Ya voy, tranquilo Es que es complicado manejar los dos a la vez Compañero Y luego decimos manejar la cámara también Hola Hola, hola Vamos a ver aquí al compadre este Es que si no lo hago así a la vez es un poco complicado No Vamos a ver si no tiene que ir a nadar Podemos ir por aquí De momento si, no tenemos que nadar Podemos ir a ver Podemos ir a ver Eh Eh ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Hola Ahora chufas, ve Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hola, ya hemos sorteado. Vamos a ver. No pone ninguna excusa. Bien. Vamos a engancharnos ahí. Vamos a esperar. Ahí, ahí. 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 Y ahí. Bueno. Lo de antes. Bueno. Vamos a empezar con este. Bien. Bien. A ver. Es que me confundo. A ver. A ver. Qué por aquí. A ver. A ver. Cada uno hace una cosa diferente cada vez que interactúas con cualquier cosa. A ver. 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 que es voy a sacarla de aquí supongo que por eso es para poder cogerlas y ayudarlas porque eso es un establo de gallina no es a ver a ver a ver a ver a ver vale y entonces no se que es esto y se que hay que ir por allí por lo visto pero que es esto jajaja vale pues vamos a subir por aquí pues entonces como lo voy a hacer yo espera donde vas tenemos que ir por allí nos han dicho que te... ahhh vale gracias a ver a ver es que eh... cuesta eh es que... eh... cuesta eh vamos por aquí vamos por aquí a ver a ver déjame ver la cámara déjame ver la cámara que es eso un orco que es eso ¡Hola! A ver... Que le sigamos... Que me quería ver las vistas... Está muy bien, eh... Venga... Vamos para allá... ¡Hola! 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 ¿No hubiese sido más fácil montarnos a tu lomo y que tú nos llevarás? ¡Ah! Vale... Ha sido un pequeño lazos... Ha sido un pequeño lazos... Porque os digo... Eh... Que es... Al mismo tiempo... Fácil... Y bonito... Es... Difícil... El manejo de los dos... O sea... Al mismo tiempo que es fácil es difícil... O sea... No sé cómo explicarlo... No... 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 No sé si era el puente... Bien, ahora va el otro Bien, bien, bien A ver... Ah, por donde? Alli? A ver... Joder, veis? Eso es lo que veo IA! Hasta! IA! 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 IE! IA! IA! que bueno uy mira que salto pega el el bicho ocho pero si está ahí a ver vamos a ver ahora ahora a través de la cueva bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado es entretenido era para que lo vierais lo conocierais si os gusta lo compráis o lo descargáis está gratuito por ejemplo en Xbox en Steam no sé a cuánto estaba y en PS4 pero son baratitos o sea no son muy caros bueno lo he dicho si os ha gustado dar un like suscribiros si no lo habéis hecho y compartirlo que esto siempre ayuda a crecer el canal chao 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 chao